Y de este lado de la frontera hay otra droga que no deja de causar dolores de cabeza a autoridades de salud por sus efectos nocivos. El condado de San Diego ya contempla restricciones para los cigarrillos electrónicos, a la vez que las autoridades escolares toman la iniciativa para disminuir el consumo en los jóvenes. Sadam Aguayo nos acompaña en vivo. Cuéntanos, Sadam. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Claudia, Sergio. Como pueden ver, me encuentro frente a uno de estos establecimientos especializados en la venta de productos de vapeo y también de tabaco. Sin embargo, este tipo de establecimientos van a estar siendo vigilados muy de cerca por el condado porque pronto podría estar prohibida la venta de precisamente de estos productos. Aunque sea de electrónico, aunque se recargue, aunque no huela feo, la nicotina la tiene. En los últimos años, el consumo de cigarrillos electrónicos se ha adjudicado más de 50 muertes y 2,500 hospitalizaciones a nivel nacional. En San Diego ya van 43 casos, pero el objetivo es no permitir que ese número incremente. Ante el riesgo de salud pública, el condado analiza tres nuevas leyes locales que restringen el uso y venta de estos aparatos, así como la distribución de cigarrillos saborizados a partir del primero de julio. Y la están disfrazando con fresa, vainilla, chocolate. Independientemente, es malo para la salud. El supervisor Nathan Fletcher refirió que apenas hoy el distrito escolar de San Diego presentó una demanda contra la empresa Jules, en la que se argumenta que en más de 40 años nunca se había registrado un incremento tan alto en una sustancia adictiva. El uso de cigarrillos saborizados ha tenido un fuerte impacto en el consumo de jóvenes con un millón y medio de adolescentes que iniciaron su consumo en 2018, situación que evidentemente pone en vilo a los padres de familia. Y aunque la escuela se los dé en esa plática, también uno en la casa tiene uno que reforzarla. Y más que nada, no se olvidan ellas de que la mamá soy yo. Con las reglas bien claras, su hija Graciela sabe muy bien lo que no debe consumir. Para empezar, si alguien te lo ofrece, que tú decías ser tu amigo, pues obviamente no es tu amigo, porque tu amigo no quería un mal para ti. Ellas son mis hijas y ellas van a llegar hasta donde uno llegue, porque si uno se deja, ¿qué va a hacer de ellas? Tienen que hacerme caso a la mamá, ¿no? Tienen que hacerme caso. Les guste o no, tienen que. No todos tenemos el tiempo, pero dedicarle un poco más, ponerle un poco más atención a tus hijos. Claudia, Sergio, apenas ayer la Oficina de Servicios Humanos y Salud del Condado reportó que había un último caso de hospitalización este año, llevando la suma a 43. Si se aprueban estas tres ordenanzas, tan pronto como en marzo, podría haber un periodo de prueba en el que también van a educar a estos establecimientos acerca de cómo deben de precisamente evitar la venta de estos productos. Ese es el reporte, reportando Sadam Aguayo, Noticias Univisión, San Diego. Sadam, muchas gracias.